Gracias. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a SEMES, Laboratorio, Juan, por estas jornadas. Voy a intentar ser breve por la hora que es. Mi tema es la resucitación hemodinámica apropiada en la sepsis. Bueno, desde hace mucho tiempo la sepsis, ya sabéis todos, que es un problema importante, tiene una alta mortalidad, y desde hace años lo que se está intentando hacer es hacer protocolos, estudios y guías que nos ayuden a todos los médicos de urgencias y médicos de intensivos a manejar ese tipo de pacientes. Hace años, por ejemplo, en cuanto a la resucitación hemodinámica, al final se hacía un poco lo que cada médico pensaba. Unos ponían más volumen, otros ponían menos, otros solamente con un litro de salino ya empezábamos a plantearnos si había que poner drogas vasoactivas. Pues todo esto se ha ido regulando, se ha ido estudiando, ha ido estudiando con el paso de los años y se ha intentado protocolizar, de modo que nos va a facilitar mucho la labor en los servicios de urgencias. La sepsis es un concepto, una enfermedad que ha ido cambiando mucho, no solamente en cuanto al tratamiento. Desde hace años ya sabemos que la administración, por ejemplo, del antibiótico durante la primera hora de la detección va a mejorar la supervivencia de los pacientes, pero también han cambiado los conceptos. Antes hablábamos de sepsis grave, bueno, desde el tercer Consejo Internacional se ha cambiado todo esto. Ahora ya hablamos de pacientes en situación de sepsis y pacientes con shock séptico, no? Pero también ha cambiado la fisiopatología de la sepsis. Antes iremos viendo luego en la charla un poquito más adelante cómo ha ido cambiando, no? Todos estos estudios que han ido desde el 2012, más o menos, han ido siendo recogidos por distintos protocolos, no? Que ponemos los últimos y un poco en los que nos basamos, los médicos en la urgencia, son la campaña sobrevivir a la sepsis, que digamos la más o la principal fue la del 2016, pero ahora en el 2018 se hizo una revisión en la que todo lo que es el tema de la resucitación hemodinámica ha cambiado, bueno, no demasiado, pero sí cosas importantes que vamos a ir viendo durante la charla. El código sepsis de Madrid también es lo que nos guía a día de hoy en las urgencias de los hospitales de Madrid y también se basa en toda la campaña de sobrevivir a la sepsis. Con estos códigos y estas campañas aparece un nuevo concepto que son los bundles, que son una serie de tareas, una serie de como de deberes que nos ponen a los médicos que trabajamos día a día con los pacientes, tareas sencillas, claras, que nos van a ayudar en el tratamiento y en la resucitación de los pacientes. Hablar de cada uno de ellos es imposible por el tiempo, pero bueno, los he puesto ahí para que los veáis, pero lo sabéis de sobra, es la medición del lactato, la toma de los cultivos, la administración del antibiótico de amplio espectro en la primera hora y en cuanto a la resucitación hemodinámica nos habla de los 30 mililitros por kilo de cristaloides en todos aquellos pacientes en los que hayamos detectado una situación de sepsis y presenten hipotensión o tengan niveles de láctico iguales o mayores a cuatro. Y cumpliendo estos bundles lo que se supone es que vamos a conseguir un aumento de la supervivencia de nuestros pacientes. Dentro de todos estos bundles, como decía, es imposible hablar de ellos, pero bueno, he elegido la fluidoterapia en principio porque es un tratamiento que ponemos todos los días, es decir, todos los días cuando trabajamos en las urgencias administramos sueros a los pacientes. Y es un tratamiento que a veces lo hacemos de forma automática y no nos paramos nunca a pensar si existe algún riesgo por poner un salino a un paciente, si existe algún efecto adverso que pueda producir y bueno, pues me parecía interesante repasar un poco en esta charla y sobre todo porque del 2016 al 2018 ha habido algunos cambios. Ya existen estudios como los que ponemos ahí que son estudios que ya nos están diciendo haciendo que la resucitación con grandes volúmenes o grandes cantidades de volumen está produciendo un aumento de la mortalidad, sobre todo en función al tiempo que mantenemos esta sueroterapia y al balance positivo de la resucitación. Nos dice además que depende mucho del tipo de suero que vayamos a utilizar, de la patología previa que tenga el paciente, es decir, nos empiezan a hablar ya de que tenemos que individualizar en cuanto al tratamiento. No debemos tratar igual a todos los pacientes que vienen a urgencias, tenemos que tener en cuenta pacientes ancianos, pacientes con cardiopatía, pacientes con enfermedades renales crónicas y después también nos habla de que todos estos riesgos dependen también mucho de la propia fisiopatología de la sepsis. Con el paso del tiempo, hace tiempo se pensaba que solamente la sepsis lo que iba a producir era una hipoperfusión tisular, pero desde hace ya unos años los estudios nos están indicando que además la sepsis, además de producirnos de forma fisiopatológica esta hipoperfusión, también nos está produciendo una vasoconstricción arterial, una vasodilatación periférica, nos afecta la precarga y todo ello influye en que produce una alteración, una disfunción a nivel ventricular. ¿Qué es lo que sucede? Que esto sería la explicación de por qué muchos pacientes no responden a las altas cantidades o los altos volúmenes de suero, porque son pacientes que probablemente ya previamente tuviesen una disfunción ventricular y esta sueroterapia, como la sepsis, no es únicamente una situación de depresión de volumen, sino que hay algo más, que es esta disfunción a nivel ventricular, pues son pacientes que no responderían a estas dosis de volumen, es decir, que habría que poner algún tratamiento más. Cuando hablamos de iniciar una resucitación en urgencias, pues lo primero que nos tenemos que empezar a plantear es cuándo la vamos a empezar, qué tipo de suero vamos a utilizar, a qué dosis, con qué ritmo, cuánto tiempo vamos a mantener esta sueroterapia y, sobre todo, cómo vamos a empezar también a desescalar. El momento de iniciar la resucitación con fluidoterapia en los pacientes sépticos es de forma inmediata, es decir, una vez que hemos detectado, en el caso de la urgencia en el triaje con la escala cuisofa, hemos detectado que un paciente puede estar en una situación de sepsis, lo ideal sería iniciar la resucitación hemodinámica de forma inmediata. En el caso de pacientes que a lo mejor han sido atendidos de forma extrahospitalaria, pues no se debería de esperar a que el paciente llegase a la urgencia hospitalaria para iniciar el tratamiento, sino que se debería empezar ya directamente fuera. ¿Qué problemas nos surgen en cuanto al inicio de esta resucitación? Pues dos problemas importantes. Por un lado, que a veces es verdad que en las urgencias el paciente séptico no lo tratamos como si fuese una verdadera emergencia médica, es decir, son pacientes que a veces no impresionan de gravedad, dejamos pasar un tiempo, esperamos o pasan a zonas asistenciales con una carga asistencial mucho mayor, pacientes donde no van a estar vigilados y esperamos a tener el resultado de todas las pruebas diagnósticas para empezar la resucitación. Estoy hablando de más o menos una hora y media o dos horas después de que el paciente ha entrado por la puerta de urgencias. Y por otro lado, hay pacientes en los que a lo mejor detectar la situación de sepsis no es fácil, sobre todo en un grupo de pacientes importantes que serían los ancianos. Son pacientes que tienen una sintomatología distinta, pacientes que pueden no desarrollar los síntomas inicialmente y entonces es más complicado detectar a los pacientes. Y a veces también por la misma saturación en el triaje puede fallar y por el cuisofo no detectar que el paciente está en sepsis. Una vez que nos decidimos a iniciar la resucitación, hay que saber qué tipo de volumen o qué tipo de suero vamos a administrar. En urgencias nos vamos a manejar fundamentalmente con dos grandes grupos de sueros. Por un lado son los cristaloides y por otro lado están los coloides. Los cristaloides son sueros que contienen agua, electrolitos, azúcar y que según la osmolaridad que vayan a tener con respecto a la osmolaridad de plasma se van a clasificar en hipotónicos, hipertónicos y los isotónicos. Los isotónicos son los que vamos a utilizar en las urgencias para la resucitación de los pacientes con una situación de sepsis. Son el salino normal, el salino fisiológico al 0,9% y el ríger lactato. Serían los dos cristaloides más importantes que tenemos. El caso de los hipertónicos estarían incluso contraindicados en situación de sepsis porque son sueros que lo que van a hacer es producirnos un aumento del volumen intravascular, nos van a producir también un efecto inotrópico y van a producir una vasodilatación pulmonar de modo que estarían casi contraindicados en la sepsis sobre todo en aquellos pacientes en los que ya apartan con una disfunción ventricular como pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, enfermedades renales crónicas o pacientes ancianos. La diferencia entre el salino y el ríger es importante en cuanto a su composición porque los dos son cristaloides, los dos tienen más o menos unos 154 de sodio, tiene el salino normal y también el ríger, pero la diferencia fundamental está en la cantidad o en la composición de la cantidad de cloro que tienen. El salino tiene unos 154 de cloro, mientras que el ríger lactato está en 112. Esto que luego veremos un poquito más adelante es importante porque la administración de salinos en la resucitación nos puede llevar a producir una situación de acidosis hiperclorémica. La acidosis hiperclorémica como consecuencia de esta cantidad de cloro que tiene el suero nos va a producir una insuficiencia renal y nos va a producir un aumento en el número de terapias de sustitución o de reemplazo renal que vamos a tener que aplicar a los pacientes con sepsis. En cuanto a los coloides, bueno, decir que tenemos coloides naturales, que sería la albúmina, y coloides artificiales. Dentro de los coloides deciros simplemente que son sueros, que tienen una presión oncótica similar a la que tiene el plasma, que actúan como agentes expansores plasmáticos y que además tienen efectos hemodinámicos más rápidos y más sostenidos durante el tiempo que los cristaloides, de modo que nos permiten administrar el tratamiento pero con menos cantidades de volumen. Con lo cual, bueno, pues esto es una ventaja, sobre todo en pacientes en los que no podemos administrar grandes cantidades de volumen. La pega, sí, más importante es que son a día de hoy todavía más caros que los cristaloides, y se está estudiando mucho todo el tema, digamos, comparando. Hay muchos estudios que nos van a comparar, que los recoge toda la campaña sobre el viral a sepsis, también la última, la del 2018, que nos intenta comparar y facilitar la elección del suero. Nos compara los cristaloides con todos los coloides sintéticos. ¿Y qué nos viene a decir? Que los coloides sintéticos sí que está demostrado, se ha visto que producen un aumento de la mortalidad, y además un aumento en los efectos adversos renales, de modo que serían pacientes que tendrían mayor mortalidad y además tendríamos que aplicar terapias de sustitución renal, diálisis, hemofiltros, con lo cual parece que están contraindicados y parece que a día de hoy no deberíamos utilizarlos. En cuanto a los cristaloides, comparándolos con el otro coloide que tenemos, el coloide natural, que es la albúmina, bueno, pues aquí también hay muchos estudios y aquí hay un poquito más de controversia. Sí que existen estudios que dicen que existe una diferencia en cuanto a la mortalidad, principalmente en el grupo de pacientes que vienen a la urgencia ya en situación de shock séptico, y luego hay dos grandes estudios, el estudio SAFE y el estudio CRISTAL, que dicen que a día de hoy todavía no han encontrado que exista una diferencia importante en cuanto a la mortalidad. Yo creo que tendremos que seguir teniendo más estudios para podernos decidir a utilizar la albúmina como suero para la resucitación de los pacientes con sepsis, porque la ventaja que tiene principalmente es que tendríamos que poner o administrar menos volumen para conseguir el mismo efecto, menos volumen que con los cristaloides. A día de hoy sigue siendo más cara y, bueno, yo creo que se utiliza un poco en aquellos pacientes en los que ya hemos administrado grandes cantidades de salino y el paciente todavía no termina de mejorar y, bueno, se puede probar. Pero las últimas días lo que siguen recomendando como cristaloide, como, digamos, suero de elección sería el suero, los cristaloides. Y dentro de los cristaloides aparece una nueva, bueno, en las últimas días aparece una nueva palabra, un nuevo concepto, que son los sueros balanceados. Los sueros balanceados son cristaloides que tienen una composición similar al plasma, pero la diferencia es, el principal es el ringer lactato. La diferencia fundamental es que siguen teniendo sodio en su composición, pero tienen menos cantidad de cloro que tienen los cristaloides, que el salino, ¿no?, en concreto. De modo que esto nos permite tener el mismo efecto expansor plasmático que el salino, pero, sin embargo, vamos a reducir o vamos a quitar esa acidosis hiperclorémica que pueden producir los salinos y que pueden producir esa insuficiencia renal y ese aumento de la mortalidad. Un dato importante a tener en cuenta es que el ringer lactato en su composición sí que tiene potasio. Entonces, tenemos que, bueno, saber que si vamos a utilizar el ringer lactato en determinados pacientes tendremos que estar seguros o saber que contiene potasio, ver las cifras de potasio que tiene inicialmente y estar pendientes de ello, ¿no? Hay muchos estudios que nos están, digamos, intentando ver si es mejor utilizar el ringer o utilizar el salino normal, ¿no? Los últimos estudios así que he recogido cuando he ido preparando la sesión son del 2018. Son estudios, bueno, unos hechos en la UBI es el más grande, el que está allí, el publicado en el New England es un ensayo aleatorizado con unos 15.000 pacientes que se realizó en la UBI y decían que sí que parece que utilizando el ringer lactato existen menos efectos adversos a nivel renal pero, sin embargo, no se ha demostrado todavía que exista una menor mortalidad. De estos 15.000 pacientes que entraron en la UBI la verdad que no todos eran pacientes críticos pero no todos por sepsis. También incluían pacientes politraumatizados pacientes en situación de quemados es decir, otras pacientes, ¿no? Entonces, bueno, igual puede haber un poco de diferencia y en otros estudios también es un estudio algo más pequeño que se hizo sí que ya en un servicio de urgencias y, bueno, pues sí que parece que empieza a demostrarse o parece que se empieza a plantear que si el ringer lactato produce menos mortalidad o menos efectos adversos igual tenemos que empezar a plantearnoslo como, bueno, pues una alternativa sobre todo en aquellos pacientes en los que administremos grandes cantidades de salino y también en aquellos pacientes o que tengan una acidosis hiperclorémica al inicio del proceso o que veamos que durante la resucitación hay que irlos vigilando de forma estricta porque si en un momento determinado presentan esta acidosis igual tenemos que cambiar el tipo de suero que estemos utilizando, ¿no? En cuanto al ritmo y la dosis de administración de los sueros bueno, la dosis en sí no ha cambiado desde el 2016 con la campaña de sobrevivir a la sepsis a la revisión que se ha hecho en el 2018 la dosis se sigue manteniendo fija nos siguen hablando de al menos administrar al menos 30 mililitros por kilo de cristaloides Esta dosis de momento no ha variado no nos dan muchas alternativas en cuanto a aquellos pacientes en los que no podemos administrar grandes cantidades de volumen porque partimos de pacientes ancianos o son pacientes con una cardiopatía de base en los que la administración pues fijaros, son 30 mililitros pues para un peso a lo mejor de 60 kilos pues estaríamos hablando de casi dos litros de suero, ¿no? No nos dicen todavía nada sí que ya nos empiezan a decir que vamos a tener que individualizar que vamos a tener que plantearnos que esas cantidades de volumen no van a mejorar la supervivencia de los pacientes pero todavía a día de hoy no hay ninguna ninguna notación que nos diga bueno, pues en vez de los 30 mililitros vamos a intentar poner 20 o vamos a intentar poner menos, ¿no? Supongo que será pues vendrá en próximos estudios, ¿no? Y lo que sí que ha cambiado es la... lo que nos ha cambiado es el ritmo con el que tenemos que administrar este volumen, ¿no? En el 2016 nos hablaban de los bundles de tres y seis horas que son también los que se basa nuestro código sepsis y son los que estamos haciendo ahora mismo en las urgencias, ¿no? en tres horas tres primeras horas lo que decíamos anteriormente, ¿no? Medir el lactato los cultivos, el antibiótico y la resucitación hemodinámica los 30 mililitros por kilo de cristaloide en pacientes con hipotensión en pacientes con un láctico elevado sin embargo, en el 2018 se hace una revisión y aquí la resucitación sí que cambia entonces nos dicen que en vez de en tres horas vamos a intentar hacerlo ahora en una que vamos a sacar el lactato igual los cultivos, el antibiótico y la resucitación cambia ¿por qué? porque nos dicen que vamos a tener que administrar este mismo volumen los 30 mililitros por kilo de cristaloides en aquellos pacientes hipotensos o con láctico elevado pero lo vamos a hacer en una hora y además también incluyen otra cosa importante que son las drogas vasoactivas ¿no? en el 2016 decíamos que bueno pues a partir de las tres horas si el paciente no remonta si el paciente sigue hipotenso si el paciente todavía tiene una presión arterial media por debajo de 65 milímetros de mercurio y parece conveniente pues podemos utilizar las drogas vasoactivas ¿no? aquí ya nos empiezan a decir que las podemos utilizar si el paciente sigue hipotenso pero también durante el mismo proceso es decir como un tratamiento coadjuvante ¿no? y aquí es donde empieza un poco la polémica y donde empieza a haber bueno pues un montón de estudios que unos dicen que sí otros que no que lo de la una hacer todos los bandes en una hora es muy complicado ¿no? he recogido dos artículos que bueno pues preparando la sesión me parecían muy interesantes están publicados en abril digo en el 2019 uno en agosto otro en abril el primero es un documento de la Sociedad Europea de Medicina de Urgencias que parece que no está a favor de realizar los bandes en una hora ¿no? ¿qué es lo que nos dice este artículo? pues en primer lugar dice que la base científica en la que se basan para decir que la realización de los bandes en una hora va a mejorar al paciente va a aumentar la supervivencia pues tiene una base científica muy débil ¿no? hablan de un estudio que es el estudio de Seymour que lo que dice demuestra que sí que queda claro que todos los bandes en una hora tanto el lactato con los cultivos como el antibiótico sí que parece que producen un aumento de la supervivencia pero que del resto es decir la fluidoterapia y la resucitación que es de lo que estamos hablando parece que no queda nada claro que el hacerlo en una hora vaya a mejorar la supervivencia además se plantean otra cosa ¿no? y dicen que bueno pues que si la detección de los pacientes con sepsis en un servicio de urgencia se hace en el triaje con el cuisofa bueno pues a lo mejor bueno pues no todos los pacientes que el cuisofa tiene entre dos o más de dos criterios al final van a terminar siendo diagnosticados de sepsis y que existen pacientes que por su patología previa no pueden recibir esa cantidad de volumen en tan poquito tiempo ¿no? y luego ya también hablan un poco de las características propias de los servicios de urgencias ¿no? de la saturación de la carga asistencial de si en la urgencia se puede hacer esto en una hora o si no se puede hacer en el New England se publicó un artículo en el que bueno pues se preguntaban a un grupo de médicos del hospital quienes estaban a favor de hacer los bandes en una hora y que razones daban o que razones justificaban y quienes estaban a favor de seguir manteniendolo con las tres horas que había antes el grupo de médicos que estaba un poco a favor de hacerle que avalaban ¿no? los bandes en una hora decían que que no hacerlo era simplemente porque los médicos no considerábamos las sepsis como una verdadera urgencia médica que teníamos miedo a hacerlo por los riesgos o las complicaciones que podíamos producir a los pacientes y que además el hacerlo en una hora iba a mejorar muchísimo todo lo que es el diagnóstico y el tratamiento de estos pacientes ¿no? y decían que bueno pues se basaban en todos aquellos estudios que sí que lo avalaban o que ya hemos visto que sí que parece que la base científica todavía no es no es muy potente ¿no? es más bien débil y sin embargo los que estaban a favor de mantener el tratamiento en esas tres horas decían que evidentemente no había estudios que lo justificaran el hacerlo en menos tiempo y que a veces una resucitación agresiva iba a resultar perjudicial para muchos pacientes entre ellos los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica o con enfermedades renales crónicas ¿no? y luego además hablaban de las características propias de un servicio como es la como es la urgencia decían que dedicar ese tiempo a un único paciente pues no era lo más adecuado ¿no? el grupo que avalaba el realizarlo en una hora era el grupo de intensivos y el grupo que avalaba el hacerlo en tres horas era el grupo de urgencias ¿no? bueno pues aquí un poco la duda la controversia ¿no? yo creo que bueno es complicado a lo mejor hacerlo es verdad que en un servicio de urgencias o por lo menos en mi opinión es complicado hacerlo en una hora pero sí que también bueno pues leyendo esto te planteas ¿no? el que en otro tipo de pacientes en otro tipo de códigos por ejemplo el código ictus nosotros en nuestro hospital no tenemos unidad de ictus entonces bueno por lo menos por la tarde cuando los neurólogos ya no están a partir de las 3 de la tarde nosotros cuando en el triaje nos avisan por un paciente con una sospecha de un ictus si somos capaces en el margen tiempo de una hora hora y algo si somos capaces de explorar al paciente pedirle analítica hacerle el escáner hablar con los neurólogos incluso en algunas ocasiones iniciar la fibrinolisis si es necesario hasta que viene la uvimóvil ¿no? bueno pues habrá que habrá que planteárnoslo ¿no? y habrá que pensar un futuro bueno si se puede hacer una hora si realmente hay estudios que avalen que esto tiene beneficio para nuestros pacientes pues habrá que plantear que a pesar de las características o las circunstancias de los servicios de urgencias pues tendremos que planteárnoslo así y en cuanto a la monitorización de los pacientes con sepsis en los que iniciamos la resucitación evidentemente son pacientes que tenemos que ir haciendo una revaluación continua de toda la respuesta al tratamiento son pacientes que tienen que estar en una zona en concreto una zona específica con una estrecha y vigilancia no son pacientes que puedan estar en áreas con mucha asistencia porque no vamos a ser capaces de tenerlos controlados vamos a tenerlos monitorizados con saturación tensión diuresis el objetivo va a ser siempre intentar mantener una presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio y una diuresis de más de 0,5 mililitros por kilo por hora la vía venosa o la vía periférica o central también ha generado bastante controversia hoy en día las guías nos están diciendo que un paciente en el que vamos a iniciar la resucitación es suficiente con que tengamos canalizado una vía periférica no es imprescindible canalizar una vía central para medir la presión venosa central habrá pacientes que lo necesiten habrá pacientes que no remonten con la resucitación y tengamos que coger una vía central para ver niveles de presión venosa central y digamos monitorizar mejor al paciente pero sobre todo que el canalizar una vía central en un paciente en el que tenemos que iniciar una resucitación en una situación de sepsis no nos lleve a retrasar el tratamiento y yo creo que el futuro un poco va también en la ecografía los urgenciólogos yo creo que tenemos que empezar a formarnos más en este campo porque la ecografía a pie de cama en un paciente en el que estamos haciendo una resucitación con fluido terapia pues yo creo que es fundamental vamos a poder ver cómo está la vena cava si colapsa si no vamos a poder ver datos a nivel pulmonar que nos indique si hay insuficiencia cardíaca o no ¿cuándo vamos a terminar o cuándo vamos a parar o cuándo vamos a empezar a disminuir el ritmo de los fluidos en los pacientes con sepsis? pues en principio no hay ningún marcador específico nos vamos a tener que guiar en la clínica del paciente en la situación hemodinámica del paciente y sobre todo en el balance hídrico que vaya haciendo un balance positivo parece que está demostrado que aumenta la mortalidad de los pacientes y luego estarían los niveles de lactato pero bueno esto ya da para mucho más para terminar deciros bueno pues simplemente que hay un grupo de pacientes es verdad que la urgencia que cada vez son más numerosos que cada vez bueno pues nuestro día a día que son pacientes que la presentación lo que os decía antes la presentación atípica que tienen estos pacientes en todas sus patologías que son pacientes en los que a veces se retrasa bastante el diagnóstico retrasamos bastante el inicio de la resucitación hemodinámica cuando están en una situación de sepsis y sobre todo que tienen una alta mortalidad que tenemos que tener en cuenta que la resucitación tendríamos que hacerla lo antes posible y además intentar que esos volúmenes de suero que vamos a administrar en los pacientes sean lo más apropiados o lo más justos posibles para evitar la mortalidad y nada muchas gracias muchas gracias por quedaros hasta el final y nada a pedir serologías y en Vigo os lanzaré un nuevo reto en el track de Infursemes jueves 11 a las 9 de la mañana el nuevo reto será mil nuevos diagnósticos de VIH en urgencias muchas gracias a todos aplausos